Serie en YouTube, Símbolos de la Biblia, Episodio 4, Miel. Hola mi amigo, ¿sabes qué tengo aquí? Miel, miel de abeja, pura de la dulce. Cuán dulce, cuán deliciosa y cuánto bien le hace a mi garganta la miel. Hoy veremos el cuarto episodio de nuestra serie titulada Símbolos de la Biblia. Vamos a estudiar el cuarto símbolo de la Biblia. Hola familia, bienvenidos a este episodio de nuestra serie titulada Símbolos de la Biblia. En esta oportunidad el cuarto episodio titulado Miel. La palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 103, dice Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. La palabra de Dios también es representada como la miel. Pero es interesante porque dice Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Está relacionado directamente con la miel, más que la miel a mi boca. En la intro del video yo probaba un poquito de miel y saben, dulce, deliciosa, exquisita. La palabra de Dios, querido, como miel, cuando llega a la vida de nosotros, llega a endulzar nuestra vida. Llega a endulzar nuestro paladar. Llega a darle un sabor dulce a las cosas que cada día vivimos. Ahora, ¿cómo entendemos la naturaleza de la palabra de Dios como la miel? Vamos a entender lo que dice el contexto inmediato del Salmo 119, 103. Y vamos a leer el versículo 97 en adelante. Cuánto amo tu ley todo el día, en ella es mi meditación. ¿Cómo hacer que la palabra de Dios llegue a ser miel para nuestra vida? De esta manera, amar la ley de Dios, amar la palabra de Dios, contemplar a Dios cada día a través de su palabra. Cuando todo el día es mi meditación, cuando todo el día la palabra de Dios es la que guía mi vida, entonces cuando yo me acerco a esta palabra, entonces llega a endulzar mi vida, llega a convertirse en una miel maravillosa que endulza la vida de todo aquel que se acerca a ella. De repente alguien me puede decir, hermano, yo todo el día no puedo pasar leyendo la Biblia. No, no estoy diciendo que todo el día pases leyendo la Biblia, sino que cada día, en todo momento, permitas que Dios te haga vivir conforme a la palabra. Y cuando tú conforme a la palabra vive, entonces meditas todo el día la palabra. Y la palabra de Dios llega a ser la miel. Versículo 98 dice, Y de repente puedo estar hablando para alguien que necesita sabiduría en su vida, y que otras personas tienen buenos frutos, y que otras personas son exitosos, y que otras personas le va bien. ¿Y por qué a mí no me va bien? Porque no he hecho de la palabra de Dios una gota de miel, la miel para mi vida, que llegue a lograr, hacerme ver que a través de la palabra, entonces el Señor me puede enseñar los dichos sabios para mi vida. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100 dice, Hoy, este texto que estamos viendo, nos muestra que la palabra de Dios tiene un símbolo y que es la miel. Si nosotros analizamos lo que es la miel en sí, la miel en sí es un producto sumamente natural. Y es que en nuestra vida, lo más natural es que nosotros nos permitamos dejar guiar por Dios. Y la mejor y única manera de que nos podamos dejar guiar por Dios de una manera sabia, es yéndonos a la palabra de Dios. Cuando la comemos, entonces llega a ser dulce a nuestra vida, de tal manera que podamos decir, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios quiere llegar a nuestras vidas, queridos. La palabra de Dios quiere traer esa dulzura del cielo, para que tú y yo podamos vivir conforme a los dichos de Dios, conforme a los mandatos de Dios. Que cada día meditemos en la palabra, que cada día, como unas buenas abajitas, vayamos a consumir de esta miel. Versículo 104 dice, De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando nosotros tomamos de la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos de la miel, ¿Por qué la palabra de Dios llega a ser miel? Porque sencillamente vienen ahora los dichos dulces a nuestra vida. Y dice ahí, nos hemos decidido apartar de las mentiras. Evidentemente que si nosotros analizamos, ¿cierto? Los beneficios de la miel, de la miel pura, no esa miel química que hoy día venden, de la miel pura, es realmente muchos los beneficios que podemos utilizar. Por lo menos para ese servidor que predica y que anda predicando de campaña en campaña y en iglesia, predicando y en mi trabajo cada día hablo porque yo soy capacitador. Entonces la miel llega a ser para mí, la miel, hablando de la miel como tal, llega a ser para mí una medicina, un alivio para mi garganta, para mi voz. Hoy el Señor quiere que esos mismos beneficios de sanidad que la miel natural tiene para nosotros, naturalmente la palabra de Dios quiere traerlos a nuestras vidas. Por eso el libro de Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Palabra de Dios tiene dichos que se han convertido o quieren convertirse para nosotros como un panal de miel donde podamos adquirir, tomar esa dulzura de la vida cristiana, suavidad para el alma y medicina para los huesos. La miel que es sanidad para nosotros y que tiene muchos beneficios en la salud, también la miel, palabra de Dios, llega a traer salud para la vida de todo aquel que ahora consume de esta miel, toma de esta miel, come de esta miel, prueba de esta miel. Hoy te invito mi querido a que puedas decidir, entender que la palabra de Dios como una miel quiere darle sabor a tu vida, quiere llenar de dulzura cristiana y de un sello celestial tu vida. Por eso hoy llena tus palabras, llena tus pensamientos, llena tu vida de los dichos de Dios y los dichos de Dios que endulzan tu vida se encuentran en la palabra de Dios. Familia, gracias por permitirnos llegar hasta el seno de tu hogar, en tu vida, a través de estas reflexiones. Estamos desarrollando la temática símbolos de la Biblia, llevamos cuatro temas, cuatro símbolos de la Biblia, palabra de Dios como una lámpara, la palabra de Dios como una espada, la palabra de Dios como un martillo y hoy hemos estudiado la palabra de Dios como la miel. Quiera Dios que a través de estos mensajes Dios pueda traer esa miel para endulzar tu vida. Te invito a que sigas esta serie, no te pierdas los siguientes episodios, pero también te pido para que este lo puedas compartir con tus contactos, puedas ser conmigo un mensajero de esperanza, compartir esperanza con las personas que puedan ver este video. Si pasas por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, Ministerio Volando Alto, cada semana estamos subiendo mensajes de bendición para la vida de todo aquel que quiera recibir la bendición de Dios. Suscríbete, activa notificaciones y recuerda que mi deseo es que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.